¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han robado algo? Ah, espérate. ¿Han asaltado a alguien? Voy a empezar a tomar notas de esta wea. Trabajo en un super, imagínate. Un chicle. Un jugo del super. ¿Qué pasa con la gente? Ya. Aquí hay una wea que va a hablar. El tiro con... Y pasa generalmente con la gente de región que tiene una costumbre de mierda que es abrir las weas dentro del super, empezar a picotearlas. Y ya, por más honesto que soy, después llegáis con la bolsa pelada al supermercado, a la caja. Así como, hermano, te voy a aguantar el hambre. O se sacan una fruta y empiezan a abrir un plátano. Chubacán es de esa clase de persona. Vamos al supermercado y me hace pasar vergüenza. Porque con Chubacán se empieza a picotear. Hace un pan, saca un queso, un jamón y lleva las weas así media abiertas. Hasta la caja se va haciendo un sándwich en el camino al culiado. ¿Por qué la gente de región es así, gente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué abren las cosas antes de llegar a la caja? ¿No se pueden aguantar? Gente de región. Sí, yo, es que las personas que lo hacen han sido de región casualmente. No, por lo menos paga. O sea, que pague en lo mínimo la wea, buhá. Así como irse armando la wea en el camino. Todo como medio raro. No me aguanto, perdón. Y de ahí ya están los otros. Lo bueno es que, en escala de gente, es como el weón que abre la cuestión. Ya que igual se puede rescatar la honestidad de, por lo menos, después pagar la wea. Ahora después ya está el otro weón que se come la wea y no la paga. Y deja el envoltorio por ahí dentro. Ahora ya está el otro weón que es un mechero y se roba las cosas para disfrutarlas. Pero en su casa, en la comedia de su hogar. Y o revenderlas. Es como los tiers de hacerle daño al supermercado. Crafteando comida in situ. Yo una vez vi a un weón que sacó una unidad de pan y una unidad de queso para hacerse un pancito.